Hola, soy Ezequiel Matisse, anoche me consagré campeón latino plata del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría supermediano, fue transmitido en vivo por TES Sports, acá en Córdoba anoche, así que bueno, la verdad que fue una pelea linda, fuimos a los 10 rounds y bueno, gané por las tarjetas que decían ahí en la tele, gané todos los rounds y bueno, fue una decisión unánime de la victoria, así que bueno, estuvo mi familia, mi papá, mi tío y mi familia y la verdad que fue una experiencia muy linda, fue muy lindo estar acompañado ahí de todo ello, así que bueno, quiero dar muchas gracias a toda la gente que me hace el aguante ahí y bueno, a la gente de Canal 12 ahí, que siempre está presente ahí, un abrazo gigante acá de parte de Ezequiel Matisse y muchas bendiciones